Bueno, pues aquí estamos en la inauguración, en estos momentos de arredondo siluete. Aquí estamos viendo ya a nuestros primeros clientes que se han adentrado y hoy tenemos unos pequeños bocadillos para todos ustedes. ¿Verdad? Ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, ya listo. ¿Eh? Aquí está, vean nada más qué delicioso lo que tenemos por acá. Y pues bueno, a disfrutar de esto, de esta gran inauguración. ¿Cómo está? ¿Qué ha visto? ¿Qué le gusta? ¿Cómo qué va a comprar? No sé todavía, pero ahorita, ahorita checamos, andamos viendo todavía. Perfecto. ¿Ya vio algo que le gustó? Me gustó todo. Sí, ya vi, ya vi algo. Ok, perfecto. Vean nada más, aquí tenemos, pues bueno, todo esto para ustedes. Eh, vean nada más. Y aquí el área de snack, qué rico. ¿Qué onda? ¿Qué le va a comprar a la novia, joven? Obvio, nada, no traigo ahorita. Ah, no, todavía, bueno, ahí está. Ah, ¿qué, qué ha visto ahí para, para su pareja, oiga? Pues que ellas, cojan. Eh, ¿qué tal? ¿Qué, qué le ha gustado? Todo, todo. Toda la lencería de mi hermana está muy bonita. Ah, bueno, ahí están. Eh, pues bienvenidos. Vamos a ver quién va a ser el primer cliente que va a comprar algo, eh, también. Bien, qué va a quedar en la historia. Vamos a ver. ¿Qué han visto por acá? ¿Qué, qué les ha gustado? Todo está bien bonito. Bueno, pues si no se lo regala a nadie y uno mismo se lo puede regalar, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. Que no tengan pena ahí los, los chicos. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué, qué, qué le ha gustado para su pareja, eh? No, pues para usted también. Si usted quiere usarlo, pues también no hay bronca, ¿ah? Ya en la intimidad nadie sabe. ¿Cuál es la dirección exacta de aquí de Redondo Silencio? Es calle Insurgentes, número 100, en la colonia Mirador. Ok, es por, precisamente por el Mirador de Soriana, ¿no? Pero está Fircash en la esquina. Sí, está aquí a la vuelta, está Fircash y estamos atrás de Soriana. Ok, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar lencería desde lo básico hasta lo más exótico y también fajas colombianas desde cinturillas hasta las completas y pues quirúrgicas. ¿Nos podrías dar un tour de, para saber qué es lo que podemos encontrar aquí? A ver. Por aquí. Por cierto, las redes sociales, ¿dónde podemos ver? Estamos en Facebook como Redondo Silencio y pues ahorita nada más manejamos Facebook, apenas estamos entrando en Instagram y pues ya nos conocen. Facebook personal, igual se llama Redondo Silencio y la página también. Ok, un pequeño tour. Comenzamos acá. ¿Qué es lo que hay por aquí? Aquí vamos a encontrar lo que es lencería de encaje y algunos trajecitos un poquito más sexys. Y de este lado vamos a encontrar lo que son los básicos, que son los brasier para el uso común. Y de este lado igual. Y acá tenemos las fajas que ahorita es lo que más buscan. Son las fajas colombianas, ¿va? Colombianas originales. Ah, ok. Aquí tenemos las fajas de chaleco y cinturillas en látex 100% original y también las completas como para usar en ocasiones especiales como vestiditos, graduaciones, todo eso. Y que son aparte, son invisibles, que es lo que más buscan para que no se note en la ropa. Y por acá tenemos los conjuntitos que son de princesas, con temática de princesas. Acá tenemos otro tipo de encajes que son un poquito más sensuales. Y también tenemos coordinados que son de algodón para las mujeres que no pueden usar encaje por el material, ¿verdad? Que son un poquito más sensibles. Y aquí también tenemos estos básicos que se pueden usar para salir con un blazer o cositas así. Y pues básicamente, aquí también tenemos pijamas. Estas pijamitas que son súper cómodas y están muy económicas. Para no usar pijamas matapaciones. Para que estén todo más atractivos en una relación, ¿no? Sí, sí, para que dure. Por acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo que son las panties de algodón. Estas igual, como les comentaba, para las personas que no pueden usar encajes porque les da alergia o algo así. Tenemos para todo tipo. Y también aquí tenemos las fajitas que son las más comunes, que buscan así como para el trabajo o así. Estas son un poquito más económicas. Y aquí tenemos también las panties que son invisibles también. No se notan con la ropa. O sea, hay de todo tipo. Si quieres venir aquí, o sea, lo vas a encontrar. Bueno, pues repetimos la dirección. Es calle Insurgentes, número 100, en la colonia El Mirador. Estamos atrásito de Soriana y en la esquina está el Fiskash. Y del otro lado tenemos Waldos y El Mirador. ¿Esta plaza cómo se llama? La plaza no tiene nombre, pero aquí ya la vamos a dar a conocer con la redonda silueta. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos en esta gran inauguración de Redondo Silueta. Así ya saben, por el Fircash de Soriana en la esquina, aquí los van a esperar. Está facilito. Vamos a ver, voy para afuera, tantito. Aquí vean, ahí está el Fircash y el Mirador están ahí a la vuelta. El Fircash y el Mirador están ahí a la vuelta. O sea, ustedes vienen de Soriana, rumbo a Nava, por decir, si son de fuera. Y aquí van a encontrar en la esquina, pasando el Fircash, aquí van a encontrar este negocio que hoy abre sus puertas a Redondo Silueta. Son bienvenidos todos.